Saludos gente, aquí Mac de CinePR para traerles mi crítica de Luca. Dirigida por Enrico Casarosa en su ópera prima, Luca es un coming to age desarrollado en el pueblo pesquero Porto Rosso, en la costa de Italia. Nuestro protagonista es un joven monstruo marino que nunca ha salido a la superficie. Un día se encuentra con Alberto y juntos comienzan a explorar el mundo fuera del mar. Muchas personas están comparando esta película con La Sirenita y Call Me By Your Name, y entiendo por qué lo están haciendo, pero yo la compararía más con Spring, un filme romántico y de horror, simplemente porque Spring es una película lovecraftiana, ¿verdad? El miguito de Cthulhu. Y este filme ciertamente tiene ese elemento al igual que Spring, pero también puedo entender por qué lo están comparando con Call Me By Your Name. Sin embargo, y dejándose a un lado, tengo que decir que esto es un filme familiar que los más pequeños van a disfrutar. Tienen un excelente mensaje sobre, ¿verdad? No juzgar, sobre la xenofobia, sobre el racismo, sobre la apariencia, etc. Así que tiene todos los elementos para que los papás se lo pongan a los hijos. ¿Los papás los van a disfrutar? Depende. Yo en lo personal, Luca no es mi tipo de película, la encontré pesadísima, y no es que sea un filme malo, es que conmigo no hizo click. Creo que tiene excelente animación, pero eso es lo que uno espera de Pixar, ¿verdad? Esta altura tiene excelente talento de voz, con Jacob Trimbley y Jack Dylan Grazer. Su guión es donde, a pesar de que todo lo hace muy bien, yo hubiera preferido que hubiera tomado otra dirección la historia, pero como les dije, eso ya es algo bien acá. Eso no tiene que ver, eso no es una falla de la película necesariamente, simplemente que hasta cierto punto el filme, una vez sale de su primer acto, pues en lo personal a mí me aburrió. Y repito, eso no significa que es un mal filme o que te va a aburrir a ti, eso significa simplemente que me aburrió a mí, y obviamente si está aquí es para saber mi reseña, mi crítica, mi opinión. Luca es el tipo de película que yo le pondría a mi sobrino, o si tuviera hijos en el futuro la pondría con mucho gusto, para discutir los temas del filme. No necesariamente para verla una y otra vez, como otras películas, ¿verdad? Ya sea por su valor de entretenimiento, o ya sea porque pienso que son mejores filmes, además de que tienen un gran mensaje. Luca para mí es una película bien sencilla, y ¿sabes qué? Estoy bien con eso. No todo puede ser un 10 de 10. Luca es un filme sólido, familiar, que se lo van a disfrutar los más pequeños de la casa, y algunos de los más grandes. Yo estoy bien consciente que para este filme estoy en la minoría a los que no les encantó. A mí me pareció un filme bonito, pero un tanto lento, un tanto aburrido, y un filme que sobre extiende su bienvenida, que se siente más largo de lo que debió ser, que trae más elementos a la mesa quizás de los que debió traer. Dicho eso, todos los elementos que trae a la mesa son excelentemente ejecutados, y es un filme que técnicamente no hay muchas fallas, la dirección no fue apelante para mí. Así que por eso, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a Luca una C+. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!